Gracias chicas por seguir con mucho más de Shine TV y hoy tenemos a una invitada muy especial a una colega que antes de yo conocerla yo admiraba muchísimo porque creo que todos crecimos con ella y la televisión dominicana también pues ella creció con la televisión. ¿Cómo estás Yandra? Y ya te encuentras mejor de salud. Gracias. 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 Vamos a hablar de Andrés de la relación de Yandra y Andrés y Andrés que ya es un hashtag ya establecido en las redes sociales cuando volvamos de los comerciales ya regresamos. ¡Gracias!